Música Y yo editándole, primero me vine de la Alamea al templete por editarle y él ahí seguía detrás de mí, allá llegó y me fui para las canchas panamericanas y todavía está detrás de mí, me vine para acá y me apareció por ahí y ahí ya me tocó enfrentármelo porque ya si no ya está, me puede coger por la espalda y me puede matar ¿me entienden? Entonces yo no puedo dejar que me la monten así, así porque yo me... ¿Qué le lograste hacer? Le pegué con el envase en la cabeza ¿Lo rompiste? Sí ¿Qué le viste? ¿Ah? ¿Qué le viste? Un rayón por aquí Un rayón por aquí ¡Gracias!